La magia de los títeres llegará a Sinaloa del 20 al 28 de noviembre a través del 25º Festival Internacional de Teatro de Títeres, Nortíteres, que en este año rendirá homenaje a la compañía Baúl de Teatro de Monterrey, Nuevo León. En rueda de prensa, el coordinador general de Extensión de la Cultura de la UAS, Omar Arnoldo Medina Barreda, dio a conocer los pormenores del festival, el cual dijo la Casa Rosalina ha apoyado y promovido desde hace 25 años. Quiero destacar el apoyo que está dando nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, a este evento, donde va dirigido directamente a fomentar la identidad cultural de la Universidad Autónoma de Sinaloa en toda la sociedad sinaloense, cumpliendo con la función social que tiene el alma mater de la difusión y extensión de la cultura. Vamos a atender a las familias, a la célula de la sociedad y a los niños, que son un tesoro que tenemos nosotros. Y se les va a brindar un espacio de sano esparcimiento, de diversión, pero siempre con un ingrediente cultural y formativo. Por otro lado, Medina Barreda precisó que es muy importante destacar que estamos en una pandemia y que algunos espacios culturales ya se encuentran abiertos al público. Mencionó que muchas familias estaban ansiosas por disfrutar de estas áreas y que la UAS cumple cabalmente con esta función social. Por su parte, Fernando Mejía Castro, director del Festival Nortíteres, anunció que la edición 2021 constará de 16 espectáculos de teatro de títeres, además de paneles y presentaciones de libros, que se desarrollarán de manera presencial y gratuita en espacios al aire libre de la universidad, respetando los protocolos de seguridad sanitaria. Asimismo, reconoció el apoyo que se ha brindado de la centenaria institución para que este proyecto se mantenga. La universidad de toda la vida, y yo siempre lo he dicho, es la que abanderó desde un inicio el festival y siempre nos ha respaldado para hacer el festival, de una u otra forma. Y hoy, más que nada, es importantísimo agradecerlo porque es la única institución que nos echó el hombro y nos dijo ¡Vamos, adelante! Mejía Castro detalló que estos dos últimos años han sido sumamente difíciles. Los títeres somos una especie difícil de extinguir y el festival de títeres es una muestra de ello, porque ya casi llevamos dos años en pandemia y el año pasado el festival se hizo de una manera híbrida, pero también muy limitado, pero se hizo, y hoy también lo estamos haciendo ya ahora totalmente presencial. Es así como queda abierta la invitación a disfrutar de uno de los festivales de mayor tradición en el noroeste del país y de la Casa Rosalina. La programación del XXV Festival Internacional de Teatro de Títeres, Nortíteres, la pueden consultar en la página web festivalnortíteres.com y en la fanpage de Facebook Nortíteres. Cultura Guaz.